Especial dedicación para el comandante Pantro De la policía estatal de Veracruz, los del lado del gobierno En un convoy, es donde voy, patrullando, así soy yo De Veracruz, un estatal, no me podrán parar Con mi fusil en mano, estoy listo pa' matar Soy de Veracruz, sangre azul hasta el ataúd, pero mientras Estado de Veracruz, originario de un realca Mucho gusto, me llamo Jesús, sin no colara En la corporación, mi distinto es patro 2018, cause alta, generación 24 Soy comandante, actualmente traigo la unidad del diablo, un poderoso a 30-20 Los malandros la ven, y en chinga le corren Sienten el temor de los que traemos tu uniforme Las armas que usado, primero fue un fall Un Iwi 21, traigo en la actualidad Y una corta perepta, así me verán Porto de Veracruz, portingue, he ido a patrullar También en Córdoba, y la zona norte Zona sur, preparado a lo que tope Fui jefe de escoltas, del subdirector De operación de zona centro, cuidándolo En un convoy, es donde voy Patrullando, así soy yo De Veracruz, un estatal, no me podrán parar Con mi fusil en mano, estoy listo pa' matar Soy de Veracruz, sangre azul hasta el ataúd Pero mientras Fui por el 6, yo fui a 10 trato Intervención y protección para funcionarios Varios cursos bélicos, también entre otros Muy bien preparados, estamos nosotros Ya este mito, cuatro enfrentamientos En la séptima, la 23 y 30 caballeros La región 21, con dos pajas estatales Y dos pajas municipales Le hemos pegado, duro a los malandros Grandes decomisos de droga al crimen organizado Mención para mi esposa, Yasmin Luciano Que buenas y malas, conmigo ha estado Para mi hijo Elian, quienes son mi motor Va a salir adelante mi motivación Para mi padre Jesús, mi madre Francisca Mi hermano Alexis, me apoyaron pa' ser policía En un convoy, es donde voy Patrullando, así soy yo De Veracruz, un estatal, no me podrán parar Con mi fusil en mano, estoy listo pa' matar Soy de Veracruz, sangre azul hasta el ataúd Pero mientras Y un saludo, para el comandante Centeno Con él he pasado varios eventos Para mis dos hermanos de armas El comando sanidad y el comando ocre Para mi amigo del alma El ingeniero Carlos Joel Con una amistad, de más de diez años Un saludo especial Hasta el cielo, para mi amigo y hermano Jonathan Pabón Ramírez Que partió de mi lado Y lo extraño demasiado Saludos pa' mi antigüedad La comandante Artemis Que siempre está en las buenas y malas Para mi antigüedad Brandon Domínguez El fantasma Para mi hermano Jonathan el Zeus Policía Municipal de Córdoba Para el comando Terry El comando Flash El comando Shocker Y para mi chofer el Javi Que se la rifa al volante Los del lado del gobierno El comandante Pantró Estatal de Veracruz Los del lado del gobierno Si Los del lado del gobierno Los del lado del gobierno an international Los del lado del gobierno. Los del lado del gobierno 은atra Y todos los eventos